Momentos aterradores captados en televisión en vivo Bienvenidos a un nuevo video Ok, ok, ok Hace mucho que no toco esta temática Si no me falla, el último video lo grabé hace 8 meses El tiempo pasa muy rápido, solo me parece a mi Literal que siento que lo grabé la semana pasada Pero bueno, si, hoy vengo con la tercera parte de esto Y no creo que sea la última Porque todavía me queda muchísimo contenido para mostrar Así que amigos, si quieren la cuarta parte El video tiene que superar los 55 mil me gustas Bueno, a ver, que les traigo hoy Hoy vamos a ver cosas muy variadas Tenemos por ejemplo casos paranormales Misteriosos que van a causar debates Y hasta un programa que los va a dejar helados Un caso que dejé afuera es el de este hombre Que se dice que en realidad es Michael Jackson Obviamente que hay todo un fundamento detrás de todo esto Que por ejemplo el disfraz que tiene Lo usaba un actor en la película Pero en los premios Emmy 2018 Que fue cuando se dio esto El actor que lo interpretó estaba al lado Y nadie jamás dijo quien estaba detrás de esto Por eso algunos dicen que fue Michael Jackson Si les gustaría que este caso esté en la cuarta parte Ya saben, díganmelo en la caja de comentarios Así que nada amigos, ya me parece que dije mucho Y me parece que es hora de darle la bienvenida a un nuevo video Bienvenidos a 5 momentos perturbadores Captados en programas de televisión en vivo Pero antes de comenzar me gustaría recomendarles El canal de mi amiga María Sanz Esta chica ha ganado casi un millón de seguidores en Instagram Y ahora creó su propio canal de YouTube Para subir todas sus aventuras Como por ejemplo sus viajes Desafíos ultra difíciles Como por ejemplo que va a luchar con luchadores profesionales Va a saltar desde una torre Y va a abrazar a un oso real Yo a esto perdonen pero no lo podría hacer Me gustaría que todos en este momento vayan a su canal Que se los dejo en la primera línea de la descripción Vayan a suscribirse y apoyar el canal con likes Me gustaría que todos vayan a su último video Y comenten algo Para que yo lo pueda ver Además si lo hacen van a tener la oportunidad de ganar una MacBook Así que nada, con les dejen el like a su canal en la descripción de este video No se olviden de dejar sus comentarios Además de esto no me quiero olvidar de mandarle un saludo enorme A todas estas personas que me hicieron en Instagram Muchísimas gracias por seguirme Y si vos hermoso o hermosa que hacer En mi próximo video lo que voy a hacer es seguirme en Instagram Y si querés tener más chance Dale me gusta a mi última foto Y nada, ahora sí Espero que les guste este video Pero principalmente espero que se asusten El primer caso de este video nos lleva a Dinamarca Algo muy misterioso Bueno, a ver Sinceramente no le puedo dar mucho contexto a esto Lo que les propongo es que vean el video Vamos a ver si detectan a la primera que es lo extraño ¿Qué pasó? ¿Cómo vieron la mujer que se encontraba detrás del hombre desapareció? ¿Cuándo pasa esta mujer con lo que parece ser el equipaje? Cuando pasas por delante y la otra desaparece Eh, a ver ¿Qué explicación puede tener esto? O sea, a ver Es complicado que sea el ángulo de la cámara Porque a ver Si se iba para la derecha, a la izquierda, arriba o abajo Se iba a ver Sinceramente que no sé qué decir ¿Ustedes qué creen? ¿La mujer desapareció? ¿O el video de alguna forma está editado? Ya quiero que le hablemos un debate en la caja de comentarios El siguiente caso amigos les va a parecer muy desagradable Esto nos lleva a Canadá A un programa de los años 80 Este show se llamaba Just Like Mom Y consistía en ver qué hijo y madre se conocían mejor Pero esto la verdad que no importa nada Lo que nos importa es el conductor del mismo Fergie Olver ¿Qué tiene este hombre? Ok, muchas personas lo acusaron de pervertido Y no solo de esto Me gustaría que veamos algunas secuencias del programa que les mencioné a Razia Hello Leanne I was almost going to call you Laurie How could I miss? Oh, it's very easy You're both very pretty You have green eyes Are they? They're not blue Now don't tell me that Look at me a little closer They're green Can I have a hug and a kiss Can I have a hug and a kiss? I can't have one? Uh-uh Even if I say and whisper in your ear that Allison You're gonna win the show I still can't have a hug and a kiss? Uh-uh Well, I guess you can't win the show then If I don't get a hug and a kiss Yeah, you hear that? You hear that? That's a good answer Oh, you Miss kisses? Are you shy? Can I have a little kiss, please? Oh, you You're both very happy Ustedes, ¿qué opinan de esto? ¿Acaso lo ven normal? Lo que sí, estoy seguro que esto mismo no lo podría hacer hoy No sé, quizás en esa época estaba más normalizado Aunque sigue siendo un asco y jamás tendría que ser normalizado Yo ahora les pregunto a ustedes ¿Qué pensarías si se les presenta un programa como este en su televisor? Y hay un conductor que tiene las mismas actitudes que este Yo no voy a decir nada Pero por favor, comentenme en qué les parecería Me gustaría que hagamos un debate sobre esto Te presento a Vister Lee Flanagan Este hombre era periodista Y el protagonista del siguiente caso Bueno, ok, como le dije recién, este hombre era periodista Lo fue desde abril de 2012 hasta febrero de 2013 Cuando fue despedido por su temperamiento volátil Y dificultades con sus compañeros de trabajo Bueno, ok, ¿qué pasó con este hombre? Para que ya te cuento Ok, el 26 de agosto de 2015 Alison Parker y Adam Ward estaban entrevistando a una mujer Cuando pasó esto Bueno, YouTube me deja mostrar hasta acá Lo que pasa a continuación es que se acerca un hombre Y le dispara a la reportera Y la transmisión se corta y se vuelve al estudio Miren la cara de esta periodista Bueno, ok, no sé cuánto les puedo demostrar Pero es muy obvio lo que pasó Alison, que era la periodista Y Adam, que era el camarógrafo Murieron Quien lo hizo fue Vister Lee Flanagan El cual, al hacerlo, grabó un video Que subió a su Twitter Él después también murió Como consecuencia de heridas de bala autoinfligidas Un caso, la verdad, muy perturbador Y que va a quedar grado en la retina de cada ciudadano estadounidense El siguiente caso nos lleva a México Al terremoto del año 2017 Cuando sucedió este acontecimiento Pasaron muchas cosas Como por ejemplo, todo este tema de la niña Frida Que decían que había una niña viva entre los escombros Que después, en realidad, esa niña nunca existió Algo así era ese tema Si me equivoco, por favor, corríjame en la caja de comentarios Pero aparte de esto, lo que más se repitió Fue la aparición de fantasmas Hay un video que se hizo muy viral Que en plena transmisión de un programa de televisión Se vio esto ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes qué creen? ¿Eso es un fantasma? ¿O qué es? Algunos dicen que esa aparición es de un niño Que falleció no en el terremoto de 2017 Sino que en 1985 Espero no haberme equivocado de fecha Pero eso, una de las teorías es esa Después hay otras Como por ejemplo, que es un fantasma Pero de un niño que murió en el terremoto de ese año No sé, amigos, como les pregunté ¿Ustedes qué creen? ¿Es un fantasma? ¿O solo lo imaginamos nosotros? El siguiente caso otra vez nos lleva a los años 80 ¿Qué pasó esta vez? Bueno, en esta oportunidad Tenemos a un hombre que entra en un estudio de televisión Con un arma Y obliga a leer algo al conductor Mejor veimos un poco el metraje ¿Qué pasa? ¿Eso un joven que hizo su movimiento? ¿Y aquí lo que la gente que veía Que están viendo nuestro show Este es tarde Al 4 o 40 ¿Eso es una de las cosas En el mercado de compresión Por mail ¿Para? 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 Bueno, bueno, bueno. Como vieron y como le dije, este hombre, que se llama Gary Stolman, obligó a leer algo al conductor. ¿Qué cosa? Bueno, en el papel había una declaración incoherente sobre los extraterrestres y la CIA. El programa apenas entró este hombre, cortó la transmisión en vivo, pero siguió grabando. Como para hacerle creer al hombre que seguían, y no se ponga loco y haga algo. Bueno, ahora les quiero decir una cosita. ¿Vieron que al final el hombre deja el arma sobre la mesa? Ok, al hacerlo, dice que es de juguete. Y efectivamente lo era. Gary finalmente fue puesto en libertad condicional por tres años. Sí amigos, aunque no crean, todo esto que les conté pasó. Y también muchísimas otras cosas más pasaron. Así que como les dije al comienzo, si quieren una cuarta parte, dejen muchísimos me gustas. Cuando apenas superemos los 55.000, la subo al canal. Así que nada amigos, de esta manera voy a finalizar con el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, como siempre, pueden dejarme un buen me gusta, suscribirse al canal, obviamente, activar la campanita de notificaciones. Y de compartir videos con sus amigos que ahí me ayuda muchísimo. Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram. También se los dejo en la descripción de este video. La música y la canción como siempre, se saben más. Así que nada más gente, mi nombre es Julián Vala, me despido y nos vemos en el proxy OED. Chau. Chau.